muy buenas a todos gente youtube bienvenidos de aquí al canal estamos con otro vídeo y bueno mi gente sé que este vídeo les va a interesar a muchos de ustedes ya que como dice el título llega la virtual go plus totalmente gratis aparte de eso llega lo que o con cuenta google y uso de 5 aventura esto en lo que sería hay poco salta lo que sería nueva beta de hay poco estamos hablando de la beta 2.4 listo que ya viene con esto incluido que creo que está bastante genial ustedes van a ir al comentario fijado el comentario fijado les va a llevar el blog y el blog nos va a llevar al link encontramos hay poco 2.4 versión beta para los que no tienen teléfono roteado y tenemos hay poco launcher 2.4 versión beta para los que tienen teléfono roteado listo ya ustedes escogen la descargan y una vez descargado tienen que desinstalar el pokemon go original o el pg sharp o alguna actualización de ahí poco que tengan antigua esto con el fin de evitar errores de instalación recuerden que también un requisito es que su teléfono sea de 64 bits por lo menos por ahora así que si no saben si sus teléfonos de 32 o 64 aquí en tarjetas va a quedar un vídeo con el cual pueden validar lo listo donde explicó todo dicho esto voy a salvar aquí a los miembros del canal antes de realizar la instalación saluditos para linda mendoza para curó 755 para jeffrey para jesús alitos para alexis para frío rodríguez para feli para gerardo para que bolito alfredo y mal corp para el mercado muchas gracias a todos por el apoyo que le dan al canal procedemos a la instalación dentro de la versión beta y una vez instalada lo que sería la versión beta la vamos a ejecutar listo bueno ustedes como ya saben hay poco es un pokemon go modificado al igual que pp echar solamente que por ahora es beta y nos trae todas sus opciones totalmente gratuitas y dentro aquí al apartado de ajuste vamos a ver que tenemos ya la opción de la virtual go plus vale esto va a funcionar de manera gratuita no se necesita ningún tipo de licencia ni nada que se le parezca por lo menos por ahora obviamente cuando esto llegue a ser totalmente oficial no se les ha agarrado que pongan algunas de estas opciones de paga listo al igual que pp echar una debo activa lo que sea la virtual go plus toda la cosa vamos aquí a poner la fecha de nacimiento rápidamente yo como siempre pongo que es la original toda la cosa estamos aquí en enviar jugadores existentes anteriormente solamente podíamos iniciar bueno en la beta anterior con lo que era facebook con lo que era club de entrenador listo en esta nueva actualización como les decía ya se implementó el logueo de cuenta google antes le damos en donde dice google y aparecía error de autenticar ahora si yo le voy a dar iniciar sesión con google nota nos pide el permiso lo hará no permitir como siempre ya nos lleva a un navegador insertado aquí tenemos que ingresar el correo ingresaba el correo pues obviamente su contraseña y damos en siguiente listo aquí nos comienza a hacer la carga vamos a ver si iniciamos sin ningún tipo de problema o simplemente pasa algo vamos a ver y no como pueden apreciar ya podemos iniciar sesión con lo que sería cuenta en google y no solamente esto gente con esta actualización podemos activar la sincronaventura una característica que no tiene pejechar por lo menos por ahora pero soy seguro que cuando pejechar vea que hay poco si llegó con sincronaventura activa lo más probable es que ellos también implementen la sincronaventura algo que están pidiendo a gritos muchos de ustedes obviamente también voy a traer un vídeo de cómo eclosionar huevos utilizando hay poco vale utilizando lo que es la sincronaventura para los que no saben hacerlo así que tiene esa campanita y estén pendientes del canal listo ahora bien ya tenemos la virtual go plus activa pero como pueden ver no me aparece aquí el icono de la virtual go plus para los que no saben que es la virtual go plus esto nos va a permitir girar porque para así capturar pokemon de manera automática todo lo va a hacer por nosotros bien listo entonces qué pasa tenemos que encender nuestro bluetooth para que nos aparezca el icono en esta parte les voy a mostrar vamos aquí al apartado de opciones vamos todo hacia abajo hasta donde dice pokemon go plus y cuando entremos en donde dice pokemon go plus acá nos aparece lo que hace nos va a capturar los pokemon cercanos nos va a girar las porque para así nos va a arrojar notificaciones esto va a funcionar solamente con las pokeballs rojas ya lo saben que la efectividad no es que sea muy buena pero yo sé que muchos de ustedes utilizan lo que es la virtual go plus ahora bien yo voy a iniciar aquí lo que es el bluetooth lo activamos como pueden ver aquí en la parte de abajo ya nos aparece el dispositivo disponible que sería el pokemon go plus simplemente lo seleccionamos aquí nos dice que si queremos activar sincronaventura eso pues va a ser muy aparte lo de dar que no por lo menos por ahora ya tenemos la virtual go plus acá me voy a salir acá de sus opciones y como pueden apreciar ya nos aparece el icono y comienza a activarse simplemente se esperará que comience a solucionar que apareció pokemon a tu alcance va a comenzar a trabajar ella misma acá nos va arrojando notificaciones acá dice por ejemplo el pokemon a oído acá nos aparece cuando nos quedamos sin pokeball nos aparece lo que va haciendo la virtual go plus voy a activar por ejemplo el tap to wall que es el de caminar automáticamente con el fin de que esto vaya girando porque para así que toda la cosa mire pokemon a tu alcance sigue capturando todo bien usted lo pueden dejar caminando automático y él empieza a hacer todo por nosotros captura giro de poque paradas y demás obviamente cuando se quede sin pokeball rojas o cuando se quede sin espacio en la mochila pues no va a girar porque para nada que se le parezca pero mira aquí como pueden apreciar empezó a girar porque para capturar los pokemon y todo sin ningún tipo de problema ahora sí ya lo tenían muchos la sincronaventura que casi no quiero pausar para que se encuentramos aquí en opciones voy a estar aquí donde dice sincronaventura y nos aparece activar sincronaventura modo actividad física le damos en activa lo que nos pide un permiso darle los permisos de ubicación siempre a la aplicación entonces vamos aquí donde dice ajustes le damos en permitir todo el tiempo nos devolvemos y nos aparece quiere someter a pokemon go acceda a tu ubicación a actividad física le damos permitir y como pueden apreciar mi gente sincronaventura activa como les digo ya se puede activar algo que precisar no se puede aún yo voy a aprobar a textear lo que es esta sincronaventura y les voy a traer un vídeo de cómo eclosionar huevitos con hay poco creo que está bastante genial listo también les aviso yo voy a traer un clon de hay poco para que ustedes puedan tener pejechar hay poco al tiempo y desde hay poco pueden utilizar la sincronaventura y de pejechar todas las opciones listo algo que puede ser bastante interesante para algunos de ustedes así pues que tienen esa campanita estén pendientes para no perderse en nada de actualizaciones sobre hay poco pejechar sobre root bueno en fin todos los flight de pokemon go y pues algunos consejos o trucos no olviden dejar su like suscribanse y nos vemos hasta un próximo vídeo